El miércoles 12 de enero se llevará a cabo la Asamblea Constitutiva de lo que será la Asociación Específica de Arte y Cultura de Pérez Celedón. La actividad será en el Complejo Cultural en San Isidro de El General. El registro de asistencia será a las 6 de la tarde y la asamblea es a las 7 de la noche. Desde el 2019 se está trabajando en la conformación de esta agrupación con el fin de integrar a los diferentes actores de la cultura del cantón, con el fin de generar diversas acciones que los favorezcan. Para ello se contará con la participación de funcionarios de la Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad, pues la intención es que se cree bajo la Ley 3859 sobre Desarrollo de la Comunidad. Esa iniciativa es promovida y apoyada por la Oficina de Gestión Cultural de la Municipalidad.